Las vacaciones en Cancún terminaron muy mal para una pareja de novios que tuvo una pelea. Ambos terminaron tras las rejas y al ser arrestada ella, denunció haber sido víctima de acoso por parte de un policía quien, según declara, se habría sobrepasado tocándole su cuerpo. Andrea González tiene el resto de la información desde la Ciudad de México. Unas vacaciones de ensueño en el Caribe mexicano terminaron en abuso sexual para una turista estadounidense. Elías Figueroa Díaz, agente judicial en el puerto de Cancún, es el responsable. Todo comenzó cuando la mujer y su novio pelearon en un hotel. A él lo encerraron en una celda. A ella, el oficial de la policía local la llevó para supuestamente hacerle una revisión corporal. La investigación que se tiene es que hubo un reporte de dos personas, las cuales estaban en las celdas. Una de ellas es el sexo femenino y al parecer en el momento en que esta persona fue entrevistada por el elemento, pues le tomó algunas fotografías y hizo algunos tocamientos en el cuerpo de ella. Aunque el elemento de seguridad negó los hechos, los exámenes médicos y psicológicos realizados a la ciudadana estadounidense de 24 años resultaron positivos. Al parecer, pues parte de los tocamientos fue una introducción de los dedos, ¿no? Integrantes de asociaciones civiles acudieron al Ministerio Público de Cancún para expresar su inconformidad. Segundo, ¿cómo un hombre puede revisar físicamente a una mujer? Segundo, ¿por qué no hay cámaras de vigilancia y las condiciones propicias para que eso suceda? ¿Por qué no hay una mujer en ese caso también de guardia? Recientemente, los casos de abuso sexual han aumentado en el estado de Quintana Roo. Tan solo en febrero de este año ocurrió una violación cada dos días, quedando impune el 30% de los agresores. El agente permanece consignado por el delito de violación. En caso de quedar libre, formaría parte del 99.5% de impunidad que impera en Quintana Roo, de acuerdo a cifras oficiales. Desde la Ciudad de México, Andrea González, Univisión.